Hola amigos, hoy es miércoles 31 de julio, ya mañana empieza agosto. Estos horóscopos van a ser del mes con sus recomendaciones que hacer mañana día primero, que ya les subí ahí el video, y claro que vamos a hablar de Venezuela. Aries, su mejor tiempo. Las cartas para Aries. Aries va a tener un muy buen mes de agosto. Se le recomienda prender su veladora blanca roja mañana día primero. Va a ser un mes de mucho movimiento, de salir adelante, de quitarse enfermedades y pesadez en cuestiones de energías negativas, de recuperar su estabilidad emocional, que últimamente ha estado pensando en muchas cosas negativas del Aries, y ya el mes de agosto le va a dar la oportunidad de limpiar todas esas malas vidas. Su mejor día de todo el mes van a ser los martes. Van a ser su mejor día. Los números mágicos que lo van a estar dominando van a ser los números cabalísticos para... Que va a tener dos golpes de suerte en juegos de azar. Va a ser el número 15 y 27. Su color va a ser el color rojo y blanco. Aries va a tener un mes cabalístico, lleno de buenas abundancias, de propuestas nuevas de trabajo, de crecimiento, y de entender que estamos hechos para salir adelante y no tener esa pesadez entre todo. También está Aries de que va a estar moviéndose mucho de trabajo, de cambiarse de casa, de quererse cambiar, de poner un negocito, de tener más abundancia. Eso es definitivo. En las cartitas para el signo de Aries le vienen dos cartitas. Te viene cuidado con... Te dice, no cargues problemas que no son tuyos. No cargues situaciones complicadas. Tienes que empezar a dejar y a soltar. Tienes que empezar a decir, bueno, primero yo, que antes que los demás. Tienes que entender que el amor está para hacerte feliz y conviver con tu pareja, no para hacerte daño. Y cuidado, la carta del horcado nos está diciendo, y la carta del carruaje, las dos cartitas, que tengas mucha cautela con tu dinero, que abras bien los ojos, que te quites energías negativas y personas tónxicas, que empieces a... Que nunca te confíes. Siempre prende tu veladora, ponte agua bendita, ponte un listón. Trata de quitarte todas esas malas vibras que no te están dejando ser. ¿Sí me entiendes? Y la carta del carruaje va a ser, sigue avanzando, no te detengas, llegará el dinero, pagará las deudas, sigues teniendo esa abundancia. Se recomienda hacer cualquier cirugía estética o médica al signo de Aries ahora en agosto. ¿Qué le va a salir súper bien? Cualquier cirugía. Las cartitas. Mandar de conquistador el Aries ahora en agosto, muy conquistador. Me gusta eso. Vas a estar muy compatible Aries con el signo de Virgo, Sagitario y Capricornio. Virgo, Sagitario y Capricornio van a estar muy compatibles contigo en cuestiones amorosas, en cuestiones de estabilidad, en cuestiones de volver a creer en el amor. Que aprendas a comer, que tomes más agua, que tomes más líquidos, que a veces se te sube la presión o el azúcar por lo que comes. Por eso trata de aprender a comer mejor. Primero, te dice, la décima casa, siempre revisa dos veces todo lo que estés haciendo. Siempre piensa bien constantemente qué estás haciendo para empezar a crecer. Revisa todo, analízalo, piénsalo dos veces, quítate pensamientos negativos. Todo lo revísalo dos veces, ¿ok? Para que tú estés consciente hacia dónde vas. Las cartas para Aries, en el mes de agosto nos dicen. El Aries, sumamente importante para el Aries en agosto es respira profundo. Cada vez que se acelere, cada vez que te alteres, cada vez que pienses cosas negativas, respira profundo. Cada vez que no puedas resolver algo, respira profundo. Enséñate a respirar. Respira y haz que esas vibraciones cósmicas buenas en tu vida, que puedas avanzar. Eso te ayuda, que la respiración te ayuda a estar más tranquilo, estar más saludable, a vibrar alto, todo eso. Que te vienen frutos nuevos en tu vida. Te vienen cosas positivas en cuestiones de dinero. Ay, qué bueno. Me gusta esto. Cosas positivas en cuestiones de dinero. Me gusta eso. Así que, dale, por ahí. Las cartitas también nos dicen las cartas. Esta carta nos dice, fíjate qué hay, qué tomas, qué fumas, cómo te alimentas. O sea, todo el mes de agosto llevar un régimen mejor. Empezar con toda la buena actitud, Aries. Empezar con esas ganas de verte espectacular. Empezar con esas ganas de decir, bueno, me quiero ver bien, quiero estar mejor y quiero ser más saludable. Ok. Y que va a estar Dios cerca de ti en todos los sentidos. Tauro. Su mejor día el miércoles. Sus números mágicos del mes para Tauro. Tauro le va a ir muy bien, eh. Lo siento con buena vida. Y mucho trabajito. Pero enséñate a cobrar, Tauro, porque a veces trabaja de gratis el Tauro. No, pues no. Tus números mágicos, Tauro, va a ser el número 33 y 56. Su color va a ser el color naranja y verde. Tauro nos dice que vienen cosas muy positivas para ti. Que viene un crecimiento laboral en cuestiones de tu negocio o de tu trabajo propio. Que trates de sincronizar más tu tiempo. Que últimamente has perdido mucho tiempo en cosas que no sirven. O sea, darte más tiempo para ti. Hace ejercicio. Vuelve a estudiar. Aliméntate más el conocimiento ahora en el mes de agosto. Que apretas a comer. Que últimamente estás engordando mucho y estás comiendo mucho en las tardes o en las noches. Azúcar y pan. Tauro come mucho azúcar y pan porque gasta mucho la mente. Son personas de mente rápidos. Son de carácter fuerte. Y la mente cuando se desgasta te pide azúcar. Porque creen que con el azúcar o el... Ya estoy como dietista. También no, pero sí. Yo lo he vivido. Cuando la mente se desgasta mucho te pide azúcar, chocolate, pan. Para que se vuelvan a estabilizar. Pero recordemos. Cuando el cerebro tiene azúcar es Alzheimer. Cuando el riñón tiene azúcar es diabetes. Cuando el hígado es graso es porque tiene azúcar el hígado. Todos los problemas fuertes de cáncer. Todo eso es por el tanto azúcar que comemos. Hay que comer menos azúquita. Ni la miel. La miel tampoco. A ver si traigo unas abejas para aquí. Para que les pique a todos. Pícales a todos. Y si sincroniza más tu tiempo. Tauro ahora en el mes. Y aprenda a comer. A comer menos. Y no te enoques. De momento anda muy enojo con el Tauro. Como que no le han dado. No le dan. Ya que se consiga alguien. Alguien que se consiga el Tauro. Que le dé epas, sus chicles. Porque últimamente anda muy neuróticos. Te sale la carta de las de oros. El sol y la fuerza. Ay, vas a estar poderoso. O sea, dinero. Estabilidad. Crecimiento. Viaje. Fuerza personal. Recuperar la estabilidad. Y sobre todo tener ese reconocimiento que estabas a esperar. Cualquier negocio que quieras hacer. Hazlo. Cualquier negocio que quieras empezar. Hazlo. Que eso te va a ayudar a seguir creciendo. Haz inversiones seguras. O sea, invierta cosas seguras. Porque ya te pagaron. No. No. No, a mí tampoco. Pero haz inversiones seguras. Estamos hablando porque trabajamos donde mismo. Nos llega el pago igual. Igual. Tardadito. O a ver. Pero nos dicen las cartas que vas a estar muy compatible el Tauro con el signo de Virgo. Acuario y Pisces. Virgo, Acuario y Pisces van a estar muy compatibles con Tauro ahora en el mes de agosto. Que vas a tener muchos amores prohibidos. Cazadas o casados. O sea, con mucho ojo. Fíjate con quién te metes. Y fíjate dónde andas. Hay que protegerse. Tienes una importante aclaración que te van a hacer para... Como que algo pasó el tiempo atrás a Tauro. Que en el mes de agosto lo van a aclarar. O van a decir, tú no tuviste la culpa. O esto pasó. Como una aclaración que estaban esperando. Se les va a venir a Tauro ahora en el mes de agosto. Que bueno, porque así quitan dudas. Muchas dudas. Te vienen en las cartas. Te dicen... Ay, no, esto ya. Ya las dije, ¿verdad? Ya les dije. Sí, ya. Ya. Oren las cartitas para Tauro. Te dice... Ven más allá en el mes de agosto. O sea, no tengas un límite. Ven más allá. Esforza. Trata de esforzarte más, Tauro. El ejercicio cuando duele es cuando funciona. Las cosas cuando trabajas y te esfuerzas es cuando funcionan. Es cuando le metes más. Más amor a todo. Te dice... Ven más allá de lo ordinario. Que te viene una reverencia en cuestiones de invitación a salir de viaje. Que la sentes. Que te cuides mucho de problemas hormonales. Que vayas con el doctor. Que últimamente andan muy neuróticos. Pero va a ser un buen mes. Dice... Va a ser un mes de juntas laborales. De reuniones y fiestas. Y de estar hablando con varios amigos para poner un negocio de comida. Restora 90 bebidas. Pues... Échale. Géminis. Su mejor día va a ser el jueves del mes. Sus números mágicos para Géminis va a ser el número 30 y 44. Su color va a ser el color amarillo y naranja. Te dice para Géminis un crecimiento y oportunidades nuevas en cuestiones laborales. Que trates de estudiar más. Que tengas más conocimientos. Que eso te va a ayudar la base, Géminis, para empezar a progresar. Quítate pensamientos del pasado, de venganza. O de quererle hacer daño a alguien que realmente ya no tiene caso. Pues eso ya se puede en tu vida. Que te viene un complemento muy importante en cuestiones laborales. ¿Qué es eso? Que puedas... Aparte de tu trabajo te van a dar un puesto más. O puedas trabajar en otra cosa que te va a funcionar a tener más dinero. Recuerda. Quítate situaciones negativas del pasado. Quítate situaciones que no has podido salir adelante en cuestiones de dinero. Para eso es muy importante empezar a avanzar. Y que... Géminis va a tener dos cartitas. Dos cartitas. La carta del diablo y la carta de la pareja. O sea, pareja estable para Géminis en el mes de agosto. Eso es muy bueno. Dinero rápido y fácil en el mes de agosto. Que eso va a ser más bueno. Que cuides muy bien tus inversiones y lo que vayas a gastar. Que arregles situaciones en cuestiones legales. Que estuviste teniendo del pasado. Y recuerda. No te metas en problemas que no son tuyos. Que abras bien los ojos. Que te limpies bien con limón verde, agua bendita, salen grano. Para cortar todo lo malo y todo lo negativo. Y aprende a vivir mejor. Tú aprende a vivir mejor. Que le va a ir bien a los Géminis. Me cae el pie en los Géminis. Yo no sé por qué dicen que es doble cara. Entonces todos los de la casa de los famosos son Géminis. Con la cara. Te dice que vas a estar muy compatible con el signo de Libra, Acuario y Arias. Libra, Acuario y Arias van a estar muy compatibles contigo. Que van a tener una relación estable. Y que vas a poder crecer con ellos. Que te quites amores del pasado que no sirvieron de nada. Que hagas una revisión de estos siete meses que han pasado. Dije, bueno, Géminis. Yo hago una revisión de estos siete meses que han pasado. Y que no me funcionó nada para empezar a avanzar. Y hago esa revisión de mi vida. Te dice. En las cartitas, dos cartitas. Te dice. Ya te había dicho. Un gran amor viene en el mes de agosto para quedarse. Que te propone matrimonio o vivir en pareja. Y que vas a tener tu espíritu muy elevado, Géminis. O sea, vas a tener mucha conexión con Dios. Todo lo que pienses se te va a dar. Vas a cortar muchas energías negativas. Que no te estaban dejando ser feliz. Haz dante una mascota. Siembra un árbol. Y vive feliz. Cambia el futuro para que estés mejor. En las cartas nos dice que arregles tu casa en el mes de agosto. Píntala. Arregla el baño. Las tuberías. Que no haya jugado. Ahorita que traes dinero, arregla la casita. Que se vea bonito. Y que te va a estar buscando un tío, un padrino, alguien muy importante en tu vida para invitarte a una boda. O invitarte a un convivio familiar. Que va a ser un mes de mucha fiesta para los Géminis. Para mis amigos del signo de cáncer. Su mejor día va a ser el día viernes de la semana. Sus números mágicos para cáncer van a ser dos numeritos. Te sale el número diecinueve y cincuenta y cuatro. Su color va a ser el color azul y verde. Cáncer va a pasar un mes de agosto muy bueno. Se va a poder crecer mucho económicamente. Le van a dar un ascenso en cuestiones laborales. Se va a estar realizando mejor. Siento que se le están poniendo mucho las energías al signo de cáncer ahora en el mes de agosto. Que vas a tener mucho apoyo de gente muy importante. Que tú eres el guía al signo de cáncer de muchos que te siguen. Mucha gente quiere ser igual que tú. Te dice. Tenacidad total en tu vida para empezar a crecer. Marca el destino en tu vida para ser mejor persona al signo de cáncer. A veces al signo de cáncer se le baja mucho la autoestima por las personas con las que se juntan. Que las personas amigas, parejas o familia le dicen que no vale la pena. Que le meten muchas ideas. A veces eso es malo. Por eso trata de buscarte personas que sean completamente compatibles contigo y que te hagan sonreír. Te salen las cartas, la carta de los amantes. Eso es muy bueno. Porque vas a tener pareja estable. Muchos amores prohibidos o pasajeros. Pero que uno de ellos sí se va a poder quedar. Y te sale la reina de copas. Eso significa que una mujer de poder en cuestiones laborales de gobierno empresarial. Te va a dar un trabajo muy importante y te va a seguir creciendo. El signo de cáncer que quiere buscar embarazo en el mes de agosto se le va a dar. Se le va a dar. Se le va a dar. Que sigas de negocios o de trabajo. Que sigas haciendo ejercicio. Que te cuides mucho en cuestiones hormonales. Que no pienses cosas de más. Que pagues deuda y que amarres completamente bien tu negocio o tu trabajo. No te cambies ahorita de trabajo. Espérate. A ver cómo se van las cosas. Las cartas nos dicen dos cartitas. Tienes el poder del propósito. De avanzar sin límites. Tienes que mirar más allá para saber que realmente estás creciendo. Cuando tú tienes el poder del propósito. En cuestiones de ver más allá. Esto te ayuda a crecer más económicamente. En las cartas te salen dos cartitas. Que vas a recibir una llamada telefónica. Un whatsapp. Un contrato. Que te va a dar la oportunidad de viajar. De conocer otros rumbos. Y acrecentar mucho tu dinero. Que te cuides mucho de una mujer blanca. Que trae el pelo pintado del trabajo. Compañera de la escuela. Que te está viboreando y hablando mal. Abre de los ojos. Es que hay gente muy víbora. Hay gente muy mal. Pues ahí está la casa de los famosos. De todos yo creo que nada más el cubano es el más noble. Y que no dice nada. Y el segundo será el Mario Besares. Que tampoco no dice nada. Pero ya las hizo todas. Leo. Su mejor día es lunes. Todos los lunes van a ser los mejores días de Leo. Sus números mágicos van a ser dos numeritos. Te dice el número 46 y 50. Su color va a ser el color verde y naranja. Colores fuertes. Usa los más. Mañana día primero prende tu veladora. Blanca o roja. Córtate el cabello. Ponte ropa nueva. Mucho perfume. Que eso te va a traer abundancia y estabilidad en tu vida. Que viene un amor nuevo y compasivo para ti. Que viene una estabilidad económica. Que vienen mejores cosas que te van a hacer crecer económicamente. Ay, qué bueno. Porque ya la hora me mortificabas. Leo en todos los sentidos. También te dice. No pienses cosas que no son. Que te quites pensamientos negativos. A veces piensas muchas cosas que nunca van a pasar y que no van a suceder. Que hagas en el mes de agosto, si no de Leo, construir tu casita o cambiarte de casa. Tener cosas fantibles para que empieces a tener más patrimonios para ti. No te dejes engañar por situaciones negativas como los amores tóxicos o las personas que nada más quieren aprovechar de ti. Porque casi todos los signos de Leo son millonarios. Son de mucho dinero. Y les lo apie. Te dice. Te sale el arcángel de la templanza. Fuerza, estabilidad y crecimiento. Que no tengas miedo a salir adelante. También te sale la carta de que una persona muy importante en ti va a llegar para tener más dinero. Ay, qué bueno. Fíjate que me está fallando Facebook. Se está deteniendo mucho. Aquí ya no. Aquí ya no los veo. Otra vez, como la otra vez. Está lento, ¿verdad? Se quedó detenido. A ver, lo voy a apagar el Facebook, lo voy a apagar. Y me vuelvo a conectar. No se me vaya. No se me vaya. Lo voy a apagar y me vuelvo a conectar. Los signos del mes de agosto, porque nos detuvimos tantito, porque Facebook estaba un poco lento. Mejor dicho, muy lento. Y eso que tengo el mejor de internet. Pero, pues, quién sabe. Para el signo de Leo va a estar muy compatible, muy bien con los signos de Sagitario. Capricornio y Aries. Va a estar muy, muy compatible. Aparte va a tener una propuesta de amor verdadero o de estabilidad amorosa. Que eso también me gusta. Te dice, vas a hacer un convenio, una asociación muy importante en cuestiones de negocios que te van a hacer crecer. Cuidado con los problemas legales. Cuidado con problemas de tránsito legales. Problemas que puedas traer cargando de tiempo atrás. Es muy importante resolverlos en tu momento. Resolver todos los problemitas. Arregla tus papeles y arregla todo eso. Te dice, tienes que tener una visión más elevada. Hacia dónde te va a llevar esa propuesta de trabajo, esa propuesta de patrimonio o esa propuesta de cambiarte de caso e irte a vivir a otro lado. Te dice el tú, el yo soberano. Es importante quererse más, signo de Leo, pensar más fuertemente. El yo soberano es muy importante porque te ayuda a crecer, a reinventarte y a estar mejor. Que los regalitos para el signo de Leo le gustan mucho los regalos del dinero. Oro, reloj, cadenas, cosas de oro. Porque le gusta mucho el oro, le gusta brillar, bling, 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 bling. Te dice siete de oros y el haz de oros. Esto es compatibilidad con el dinero en todas las formas. No dejarse engañar o tener fraudes. Guardar tu dinero. Que la abundancia, la riqueza va a ser para ti en todo el mes de agosto. Para mis amigos del signo de Virgo, tu mejor día va a ser los martes. Tus números mágicos, Virgo, van a ser dos numeritos. El número 02 y 43. 02 y 43. Su color va a ser el color azul y blanco. Virgo va a tener un mes muy bueno de tranquilidad, de paz, de razonamiento, de aprender a convivir, de cortar lazos del pasado, de decir, bueno, ahora es mi tiempo si no es Virgo, porque también es un mes después del 21 de agosto de la temporada de Virgo. De salir de vacaciones, de pensar un poco más en ellos, de ir con el dentista, que andan malos del dentista. No van. Tienen que ir con el dentista, se les va a caer esos dientes. Que tienen que cambiar los patrones de comportamiento. No pensar cosas negativas, ni pensar cosas que no son. Tener esa capacidad mental y psíquica para empezar a avanzar. Y sobre todo, tener esa integridad de persona. Ellos son muy buenos, son pilares de la casa, son muy ordenados, limpios, inteligentes, pero a veces cargan con muchos problemas que no son suyos. Porque se sienten el papá o la mamá de la pareja, de los amigos, de la... No, no, no. Cada quien que cargue sus problemas, Virgo. Y a eso es lo que... Sabus. Diles, cada quien cargue sus problemas. Planeate un viaje ahora que cumplas años. Vete de vacaciones. Te sale la carta de las, de bastos. Poder, determinación y crecimiento. Sobre todo eso. Poder, determinación y crecimiento. Y que arregles tu casa, que la pintes, arregles la cocina, que contrates gente que te limpie bien todo. Para que se muevan las malas vibras. Y que no te confíes de un familiar que te está pidiendo prestado. Te piden prestado los familiares. No te confíes. También que te dice que vas a estar muy compatible con los signos de Capricornio. Capricornio. Aries y Tauro. Capricornio. Aries y Tauro van a estar muy compatibles con el signo de Virgo en este tiempo. Ay, qué bueno. ¿Qué te dice? Vienen entradas de dinero que no esperabas. Que te van a dar estabilidad económica en el mes de agosto. Que vas a poder arreglar papeles de migración, pasaporte o residencia extranjera. Que te pongas en eso. Que no busques personas del pasado. Deja todo el mundo en el pasado. ¿Para qué? Tienen personas del pasado. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Te dicen en las cartas. Debes de ser más inteligente al momento de contestar. Que no te ganen los impulsos ni los pensamientos negativos. Que seas más oyente. Nada, no tanto, tanto de lo que dices. Oye mejor lo que te están comentando los demás. Que viene un regalo de Dios. Ay, qué bueno. Los regalos de Dios son muy buenos. Que viene un regalo de Dios. Un regalo que no esperabas. Que te va a dar crecimiento en todos los sentidos. Ese regalo es muy bueno. Es un regalo de Dios. Que te van a hacer crecer. La carta, dos cartitas. Te dice. Cuidado con los chismes, las intrigas y las personas, familia política que no te está dejando avanzar. Corta completamente con lazos personas tóxicas que no te sirven para nada. Que en el mes de agosto te viene a reinventarse. Que si estás buscando un embarazo se va a dar. Si estás buscando una estabilidad de trabajo se va a dar. Si estás buscando, no sé, ser presidente de Venezuela se les va a dar. Es que el mundo es viejo. Libra, nos vamos a ir con Libra. Su mejor día va a ser jueves, Libra. Sus números mágicos para Libra ahora en el mes de agosto van a ser dos números. El número cuarenta y siete y sesenta y seis. Cuarenta y siete y sesenta y seis. Tu color va a ser el color naranja y rojo. Te dice prosperidad sin límites para Libra en el mes de agosto. Que nunca te dejes de preparar. Capacítate más y eso te va a ayudar más estabilidad. Que valores tu trabajo. Que trates de estar al tanto de los cambios que vienen positivos. Que siempre es árboles ahí en tu casa o plantas. Que eso te va a ayudar mucha estabilidad. Aparte te está diciendo, pon en orden tus sentimientos. No puedes querer dos personas al mismo tiempo. A lo mejor uno sensualmente y el otro también. Bueno. Porque querer a lo mejor quiero mucho a mi perro. Ese es amor puro. Los demás no tanto. También te dice, arregla los papeles que tengas de impuestos a Hacienda o problemas del pasado. En las cartas nos dice, negocio propio, estabilidad económica, crecimiento y sobre todo, que vas a poder crecer en cuestiones de escuela. Que te hagas cualquier cirugía estética o médica que vas a salir muy bien. Que vayas, que estudies abogacía, relaciones públicas, comunicaciones. Que eso te va a funcionar para el futuro. Que ya no te pelees con la gente que más te quiere. Nunca te pelees con la gente que más te quiera. Viste tú, Libra. Que a veces eso te causa algunos problemitas. Tú no te pelees. Nomás di, sabes que esto no me gustó de ti. O esto sí me gustó. Las cosas claras. No se peleen. Pero Libra va a tener un viaje que no esperaba en el mes de agosto. Un viaje rápido. De sexualidad. Pagado. Porque van a ir contratados. Libra va a ir contratado al viaje. No importa. Tú cobra por adelantado. Que sea en efectivo. Guárdalo. Lo dejas y ahora sí nos vamos. Y ahí en el viaje dice. Me antoja una cadenita. Una ropita. Un perfumito. No traigo. Te dice que vas a estar muy compatible, Libra, con el signo de acuario, tauro y géminis. Acuario, tauro y géminis son los que van a estar muy compatibles contigo. Que vas a tener relaciones internacionales con gente muy importante que está cerca de ti. Las cartas, dos cartas. Te dice. Silencia tu mente de pensamientos negativos. Silencia tu mente de tantas cosas que no debes de pensar. Silencia tu mente para que puedas dormir y descansar. Que vienen raíces de abundancia para que empieces a crecer. Que no le hagas caso a la gente morbosa, intrigosa y de familia que no sirve para nada. No le hagas tanto caso a lo que dicen de ti. Que es verdad. Que es verdad. Pero pues que les importa a ellos. ¿Metiches? Sí, no. Tú no le hagas caso, Libra, a nadie. Que sí te están diciendo las verdades. Pero ¿qué les importa? Te dice. Trabajo seguro. Cuídalo. Estimula más tu trabajito. Cuidado con los pleitos. Problemas en cuestiones legales. O problemas en cuestiones de herencia o de títulos. Abre bien los ojos. Escorpión. Su mejor día es el viernes, Escorpión. Sus números mágicos van a ser el número 23 y 69. Su color va a ser el color amarillo y rojo. Recuerda, Escorpión, que estás en el momento de seguir creciendo económicamente. De no hacerle caso a los chismes. De no detenerte por nada ni por nadie. El que te quiera seguir en cuestiones de tu vida. Que bueno, el que no, déjalo atrás. También estás en el tiempo de volver a estudiar. De meterte a estudiar una carrera que necesites. Que vienen emociones nuevas en tu vida para ser feliz. Que te viene un rejuvenecimiento. O sea, te vas a rejuvenecer en el mes de agosto. Que bueno, porque ya te veías bien viejo. Y bien vieja. Métele cositas cremitas. Métele botos. Vaya con gente que realmente ahora todo el mundo aplica botos. Quedan todos chuecos. Recuerda que estás en ese momento, Escorpión, de sacar las emociones a flote. De decirle a tu pareja, si te quiero, no te quiero. De decirle a la gente del trabajo que les importa. No se metan en mi vida. En el trabajo tienes que ser más cuidadoso, Escorpión. Porque hay gente muy intrigosa que te andan poniendo al pie. Que es Nicolás Maduro. Ah, no. No le sigas mucho la corriente al Nicolás más burro. Qué hombre tan nefasto. ¿Cómo puede haber gente con suerte y tan nefastos que hay? Te sale la carta del ermitaño. Estabilidad. Resolver problemas del pasado. La luz en el camino. La construcción de algo nuevo en el mes de agosto en cuestiones de negocio propio. Cambiarse de trabajo. También sacar una casa a crédito. Es muy bueno que tengas algo propio, Escorpión. Ya estuvo bueno que estés dando rentas. Eso de pagar rentas no sirve de nada, miren. Es un cuento de nunca acabar. No haces nada. Mejor hay que comprar algo. Y eso es muy importante. Vamos a ver. Escorpión va a estar muy caliente todo el mes de agosto. Y todos los meses, pero más en agosto. Es que el Escorpión es calenturiente. Dice que vas a estar muy compatible con Pisces. Con el signo de Tauro y Cáncer. Que te salga un equilibrio que estabas esperando, Escorpión. Vienen dos viajes importantes en el mes de agosto. Así que realízalo. Te vienen otras cartas. Que te dediques en cuerpo, alma y mente a ser feliz. Punto. Que tengas condiciones favorables para crecer económicamente. Que te quites humos y espejos del tiempo pasado. Que te realices más en cuestiones de dinero. Ay, qué bueno. Que te cuides de enfermedades de estómago, intestino o problemas hormonales. Que vayas con tu médico. Aparte, va a haber un hombre muy importante en tu vida. Que te va a dar la mano para que crezcas económicamente. Helios Mots. Como dice este Nicolás Maduro. Helios Mots. No sabe. No sabe ni pronunciar el inglés. Bueno. Sagitario. Sagitario también le va a ir muy bien. Porque va a tener muchos viajes en el mes de agosto. Se va a poder realizar. Va a tomar decisiones. Si me quedo, me voy. Si esa persona me quiere seguir, qué bueno. Si no me quiere seguir, la dejo atrás. Tiene suerte. Siento que las cosas se le van a dar. Y se le van a dar para estar en todos los sentidos progresando. Eso me gusta. Y Sagitario te dice que tu mejor día va a ser los días miércoles de cada semana de este mes. Que vas a tener tres golpes de suerte, Sagitario. Dos en cuestiones de lotería y otra en cuestiones de cambio de trabajo. Que las aproveches. Que el dinero va a fluir a manos llenas. Que sepas invertirlo. Guardar y crecer. Que te quites amistades, amores y familiares que nada más son muy interesados y quieren que cargues tú. No, pues no. No eres banco. Es una persona normal, pero no eres un banco. Te dicen en las cartas que tu color va a ser el color rojo y amarillo. Que tus números mágicos 10 y 18. Que te dice un poder personal tendrás. Que seas más flexible al momento de trabajar o conocer gente importante. Que te adantes más en cuestiones laborales. Que te quites de temores, miedos y pensamientos negativos. Que hoy vienen ocasiones o oportunidades de cambiarse de casa. O sea, yo he dado de país en el mes de agosto. Muchos viajes al Sagitario ahora en el mes de agosto. Que bueno, mira, ya se detuvo otra vez. Yo creo que es mi internet. De eso es definitivo. Ahí sí se ve. Se detuvo otra vez el internet. Pero ustedes sigan dando en el like. Hay estrellitas, corazoncitos. Corazoncitos, estrellitas y corazoncitos, por favor, por eso. Sí. Así cambio de internet. O poner infinito. O infinito. Te sale la carta del mago. Pide que se te va a dar, Sagitario. Que no tengas miedo al pedir. Cuando uno pide es porque va a llegar. Tenemos derecho a tener y tenemos derecho a crecer. Y que va a ser un mes de decir, bueno, sí. Sí le entro a este negocio. Sí me cambio de trabajo. Sí soy capaz de llevar la gerencia a la dirección. O ser dueño de la empresa. De vender cosas que ya no sirvan o no utilizas. No es que no sirvan, sino ya no utilizas. Sacar energías, mover energías de tu casa. Dice el rey, viene un rey atrás de ti. O sea, gente poderosa que te va a ayudar a crecer económicamente. Que no tengas miedo. Que no tengas dudas ni miedo de nada. Porque a veces el Sagitario le da dudas. Un miedo de empezar un negocio. Le invierto porque es algo codo. Le piensa en invertir. Pero el que no invierte no gana. Así que hay que invertir. Ahora, se dice que vas a estar muy compatible con el signo de Aries. El signo de Cáncer y Leo. Que van a estar cerca de ti para darte lo tuyo. Mucho. Te van a dar mucho amor, placer y estabilidad. Que te olvides del pasado. Que el pasado quedó atrás. Que el pasado quedó atrás. Que te olvides de eso. Que te cuides mucho de la pierna izquierda. Que vas a andar malo de la asiática. Y que vas a andar cogiendo. Y te encuentres con una pata coja. Cuídense las piernitas, Sagitario. Aguas con eso. Me he encantado mucho ahora con los títulos que le dicen. Y así sacas la ceja. Que está el otro arriba de él. No lo has visto. Ay, pues no te ríes a carcajadas. Sagitario, hay que saber con quién se mete uno en las relaciones sexuales. Porque después les pegan piojos. Piojos y malas vibras. No toda la vida es calentura. Con copiar. Sí. Traten. Por favor. Te dicen. No hiciste la máquina del tiempo. Lo que pasó quedó atrás. Que debes de aprender de tus errores y de seguir avanzando. Que lo peor que puedes hacer es regresar el tiempo. O regresar con personas que no eran para ti. Que vienen tiernas caricias. O sea, viene un bebé camino. Ay, yo no sé qué haría con un bebé tan hermoso. Pues es que soy muy aprensiva. Como mamá soy muy aprensiva. Cuidadora. Y me daría miedo. Ay, ya se va a la escuela. ¿Y cómo le dije? ¿Qué te dijeron en la escuela, bebé? Pues no sé. Que tú eres monividente. Pues te dijeron la verdad. Qué bueno. A los sapos, mamá. Un hechizo. Un hechizo. En las cartas para Sagitario dice que va a ser un mes de muchos eventos. Junta laborales y cambios de puesto. También te dice que te compres algo. Un reloj, un perfumito. Algo que te haga crecer como persona. Que te cuides de celos, corajes, impulsos. Y ser tan arrebatado no te lleva nada. Calma, calma. Que la vida es tranquila. Y tiene que controlar el alcohol, las drogas, la comida, el censo. Tiene que ser más controlado. Si no es Sagitario. Son muy descontrolados. Capricornio. Su mejor día el lunes. Sus números mágicos para Capricornio en el mes de agosto va a ser el número 05 y 24. Su color va a ser el color azul fuerte y el color rojo. Te dice crecimiento sin límites en el mes de agosto. Que vuelvas a estudiar o tomar un curso extra. Que viene mucho la capacitación en cuestiones de un trabajo nuevo que te va a hacer crecer. Que te cuides mucho de la gente tóxica que son amistades, amores del pasado o gente que no te quiere bien. Abra bien los ojos. Que te viene una sorpresa que vas a arreglar papeles de migración, pasaporte o papeles de salir fueras. Que aproveches el mes de agosto para realizarte cuestiones de trabajo. Que va a ser mucho de viajes y estar conociendo gente fuerte o poderosa que te va a dar la mano para seguir avanzando. Cuidado con los vicios, el alcohol, las drogas, el inciso de dormir o problemas en cuestiones estomacales. Cuidado con los vicios. Hay que controlar los vicios. Que te sale cambio de casa aproximadamente. Que te sale también alguien en cuestiones de que te van a invitar a una boda, un casamiento de un amigo, de un familiar que vas de padrino o madrina. Así pues ni modo. Que te sale formalidad en cuestiones amorosas en el mes de agosto. Que te dejes querer porque a veces el Capricornio no se deja querer porque siente menos a la pareja. Y sí, es menos que tú. Pero no vas a... Si quieres salir más fuerte que tú, pues vete a Dubái. A Las Vegas, a California, a Hollywood y todo eso. Que te dice, cualquier inversión que hagas en el mes de agosto Capricornio te va a ayudar a seguir teniendo más crecimiento. Que te cuides de las malas vibras, de las brujerías. Mañana día primero prende tu veladora, córtate el cabello. Ahí te reza mucho al Arcángel Miguel. Protege de todas las malas vibras. Que estás creciendo, estás elevándote. En las cartas de los capricornios. Te dice, vas a estar muy compatible con Aries, Tauro y el signo de Libra. Aries, Tauro y Libra van a estar muy compatibles con Capricornio en el mes de agosto. Que te vienen un premio grande, una casa, un carro o mucho dinero extra en el mes de agosto. Ay, qué suerte. Qué bueno. Que te invitan también a un evento, a un show, a un evento. A lo mejor Peso Pluma. Ah, no, Peso Pluma es Tantumbre, ¿verdad? Sí. Y abrió. ¿Ya abrió? Ya abrió. Qué bueno, porque siempre el año pasado que vino no llenó nada. Todo el mundo regaló los boletos. Todo el mundo decía, vas a ir, no. Como que aquí no ha pegado. Como que aquí en México no ha pegado Peso Pluma. En el norte, en otros lados, aquí no ha pegado. O sea, sí tiene funk, pero no exagerado como un balbón y que cuando vino llenó todo. ¿Qué te dice? Que trata de administrar más tu tiempo, Capricornio. Que te levantes más temprano, que te dediques tiempo para ti, que te organizes en cuestiones de escuela y de trabajo. Que tengas cuidado con problemas en cuestiones de estómago, de intestino o de gastritis. Que trates de estudiar algo relacionado a escritura o algo relacionado en diseño o videos, que eso se te va a dar mucho. Que adontes una mascota, siembres un árbol y cambies tu destino para ser feliz. ¿Ok? Por favor. Así que así les voy a estar repitiendo. Adontes una mascota, siembres un árbol y cambies tu destino. Que desconfíes mucho de las personas que te hablan bonito. Bono, evidente. No, de mí no. Vas a desconfiar de todos, pero de mí no. Que dicen, vienen personas, gentes y poderosas en cuestiones de gobierno que te van a ofrecer trabajo. De abogado, de servidor público o de político. Va a haber muchas ocupaciones ahora que se vaya a Nicolás Maduro. Va a dejar muchos capos libres. Yo que tú sacaba a todos y a todos militares. No sirve. Preparados. De gente más preparada y más consciente. Todos. Todos ahí, todos los de Venezuela. Te dicen, las cartas. Un ángel de la guardia te está cuidando para que no te metas en problemas que no son tuyos. Que compres unos tenis, ropa deportiva y que te pongas a hacer más ejercicio. Que un amor de fuera te va a estar buscando para reclamar con dinero o algo de un chisme. Trata de cerrar ese problema y no te busques estar cargando con gente. No se busquen amores de tan lejos. Porque a veces son muy complicados, amigos. Búsquense amores cerquitas y cerquitas como que ya te ven la cara. Imagínate, te ven doble de la cara. Acuario. Su mejor día es miércoles, Acuario. Sus números mágicos para Acuario en el mes de agosto va a ser el número 17 y 31. Su color va a ser el color naranja y verde. Acuario va a ser un buen mes. Siento que se va a recuperar. Va a tener estabilidad. Sonríe otra vez a la vida. Acaba de aprobar el examen para entrar a la escuela. Con que en el trabajo lo están reconociendo. Siento que está dejando las cosas del pasado en el pasado. Y que vienen cambios positivos. Que eso es lo importante. Que seas más creativo en tu vida. Que no cargues problemas que no son tuyos, ni de familia, ni de amigos, ni de esparejas. Y es que me fue mal. Me ayudas. No puedo ayudarte. Qué pena. Dios te bendiga. Punto. ¿Ok? Y que te sigas preparando. Que sigas estudiando inglés, francés, ventas. Que sigas haciendo deporte. Que sigas actualizándote. Que te quieras más. No le des tanto tiempo a la gente que no se lo merece. Y eso es importante para ti. No platiques tus planes porque hay gente muy envidiosa acerca. Que no los dejan crecer. Sobre todo la familia política o la familia de los primos, los tíos. De los acuarios tienen una familia política muy rara. Muy tequio. Tequio. ¿Por qué? No sé. Qué raro. Ay, no. Pues piensa otra familia. Hay familia que no es tu familia el que te quiere más. La francesca. Así que yo también tenía. Yo estaba casada y tenía un novio que no era mi marido. Y me quedaría más que en el novio y me daba más. Ay, no. Perdón. Ya me sentí infiel. Que sí. Que sí. Que he sido un poco infiel. Que sí. Pues soy Aries. No sé. Tenía que comer, amigante, amigos. Yo nomás tenía un fundillote grandote. Ahorita me vengo con un fundillote de chiquita. Tenía una cintura y un fundillote y blanca alta. Y dijeron, pues, de aquí soy. No es excusa y no es pretexto. Pero era lo único que tenía. Y me tenía que salir adelante. Y tenía que aprovechar. Y ahorita, pues, me encanta estar con ustedes. Ya no tengo que dar las nalgas. Y ahora doy las nalgas de gusto y un extra. ¿Verdad? Tenga su extra. Propina. Te dice, rueda la fortuna. Vas a estar arriba ahora en el mes de agosto para Juárez. Que te viene una propuesta de amor verdadero, de embarazo o de estabilidad. Aparte, vas a estar saliendo de viaje constantemente para negocios o trabajo. Que no dejes ningún problema del pasado sin resolver. Que trates de arreglar los problemas de deudas. Pagar el impuesto. Pagar deudas. Pagar la tarjeta. Son cargas problemas que no son. Que te viene algo muy importante en cuestiones amorosas. Ya te lo dije. Propuesta de casamiento. Amor verdadero o embarazo. Con el signo de Tauro, Géminis o Virgo. Tauro, Géminis o Virgo van a estar cerca de ti. Que te viene un mensaje de WhatsApp. Una llamada para un contrato nuevo o para un cambio. O un ascenso en cuestiones laborales. Las cartas nos vienen dos cartas. Te dice. Busca espacio para ti, Aguario. Busca tiempo para ti. Que vas a estar excelente y lleno en todas las formas. Que no pienses cosas que no son. Que te quites pensamientos negativos o mordicos. O sea, pensamientos que te están haciendo pensar. Me van a correr. Me están poniendo los cuerdos. Me voy a enfermar. Me va a dar cáncer. Me voy a morir. ¡Ay, espérate! Aguario. ¡No! ¿En qué momento piensas tantas cosas? Acuérdate que el 95% de lo que piensas nunca sucede. Y nunca va a pasar. Y nunca no va a suceder. Pero tu mente se desgasta como si lo estuvieras viviendo. Así que ya no pienses. Deja que las cosas te lleguen y te sorprendan. Aparte, te viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo. Agárrala esa propuesta. Dile. ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí, sí! Y también te sale la carta 7 de espadas. Que nos dice crecimiento, estabilidad y sobre todo forma de ser diferente. Estadio, hermano. Para Pisces. Su mejor día va a ser el día jueves, Pisces. Que les viene trabajo nuevo en agosto. Les viene crecimiento laboral. Les va a llegar un dinerito extra. Traten de pagar el seguro del carro, seguro de gastos médicos o seguro social. Actualicen todos sus pagos. Ah, aprovechen su tiempo. No se estén pensando cosas negativas. Ya no se corten el cabello. No se corten, este... Traten de cambiar el look, pero un look más juvenil. Más guapas, más guapos. Y entense más juventud. Tú te vas a tener dos golpes de suerte. Uno por cuestiones de lotería y otro por cuestiones de trabajo. Aprovechalas. Que va a haber alguien nuevo en cuestiones amorosas que te va a estar cerrando el ojo. ¡Ah, es tuerto! ¡Ah, es tuerto! ¿Cómo ven? ¿Qué te dicen las cartas? Dos cartitas. Te dicen. El número 27 y el número 88. 88 y 27, tus números mágicos. Tu color, el rojo y el amarillo. Que le pongas pasión en el mes de agosto todo lo que vayas a hacer. Que eres su... El PISI son su... Son personas que sobreviven a las situaciones más complicadas de la vida. Pero saben sobrevivir. Lo mejoran y lo dejan atrás. Que va a venir una amistad muy importante y poderosa que te va a dar la mano para empezar a crecer. Y recuerda, todo el mundo tenemos obligaciones y derechos. Hay que hacer respetar tus derechos y hay que tener obligaciones y cumplirlas. Cómo pagar deudas, pagar impuestos y derechos como ser feliz, tener seguridad, crecimiento y estabilidad. Que sigas estudiando relaciones públicas, internacionales, idiomas, algo de cosmetología, dermatología. Son muy buenos médicos. El PISI encanta ser médico. Te sale la carta 7 de copas, que vienen 7 meses extra de buena suerte. Que tu mejor día va a ser el número 7 y el número 13 de agosto. Te sale la carta 13, que es la carta de la muerte y cambios radicales y fuertes para empezar a avanzar. No te creas tanto de lo que te dicen, PISI. No le des tanta confianza a la gente que acabas de conocer. No le des tanta importancia a las personas tóxicas. Date más valor tú. No le des tanto valor a los demás que no sirven para nada. O sea, ¿cómo le vas a dar tanto valor a una persona que ni trabajara, no ha hecho nada en su vida? Por favor, PISI. Te dice, vas a estar muy compatible con el signo de cáncer, el signo de Virgo y Sagitario. Que te van a dar hasta para llevar. Que vas a estar muy deseada y muy deseado en el mes de agosto. Que te bañes bien, que te compres ropita, que te pongas perfume y unas cremitas. Que eres muy inteligente, que le pongas a funcionar esa inteligencia. Las cartas, dos cartas. Te dice, que viva una explosión de dinero en el mes de agosto. Que lo aproveches y lo guardes para un tiempo futuro. Que salgas a la naturaleza. Siembra un árbol, adota una mascota y cambia tu futuro para ser feliz. Que salgas a la naturaleza, al campo, al mar. Trata de tener esas energías. A arroparse en cuestiones de la buena vibra. Y saber que estás caminando por el buen camino. Pisces, te viene propuesta de matrimonio, de estabilidad o amor verdadero en el mes de agosto. Que la aproveches. También una propuesta de trabajo mejor y más pagado. Que va a ser cerca de tu casa. Pero es una empresa extranjera. Helios Motch. Una empresa. Viajes constantes en el mes de agosto. Que se vale estar triste. El signo de Pisces es muy dramático. A veces exagera las cosas. No, mejor dicho, siempre exagera las cosas. Son muy dramáticos. Tienen que ser un poco más prácticos, más relajados. No pensar de más. Y no estar ideando cosas. Que la carta cinco de espadas dice, se vale estar triste. Pero no estacionarse en esa tristeza. Claro que Venezuela no están solos. Y que ya es el tiempo, ¿no? De que este Nicolás más burro se vaya a su casa. Yo me hubiera ido. O sea, si yo fuera Nicolás Maduro, que Dios me libre. Me hubiera ido ya con todo lo que robé. Con todo lo que hice. Y ya con todo lo que manejé. Manipulé. Todo. O sea, fue un... O sea, Nicolás Maduro era el hombre... Era el chofer de Hugo Chávez. Era el más bruto. El que cargaba los libros. Y lo dejó el encargado porque él nunca pensó que se iba a morir. Dije, dejar el más bruto para que no me quite la presidencia. Y nada. Se murió y dejaron este. Y que realmente ya necesita ya va a ser libre. Aquí que me estaban diciendo que les quitaron el internet en Venezuela. El internet, el TikTok y todo. Pero dicen que Elios Motz, el archienemigo de Nicolás Maduro, va a poner internet gratis por medio de los satélites. Para que se den cuenta de lo que está pasando allí. Y que lo más seguro es que ya le dijo Lula, la selva, el de Brasil, que ya. Y que los rusos también le dijeron que ya se saliera. Pues los rusos tampoco ya no ayudan económicamente a Venezuela en ningún sentido. Ahorita vamos a hablar largo y tendido. Pero vamos a hacer los horóscopos del mes. Diosito me los bendiga. Cuídense mucho. Va a ser un mes muy bueno. Va a ser un mes de tomar decisiones. Va a ser un mes para crecer. Va a ser un mes para avanzar. Y los que puedan salir de vacaciones, que bueno, los que no, pues ni modo. Hay que asegurar completamente el trabajito, amigos. Aquí en México, después del mes de noviembre y diciembre, van a haber reajustes, cierre de empresas, maquiladoras. Se va a poner complicada la situación. Hay que gastar lo menos, ser previsores para el otro año. Y pagar deudas, no hay más. Si las deudas no las comimos, no las gastamos, no las reímos, pues qué bueno. Hay que pagar deudas para no estar ahí mortificados. Saludos a la gente de Mazatlán, que me están saludando de Mazatlán, de Laredo, de Sinaloa. ¿Qué pienso del mayo? Pues nada. ¿Qué pienso del mayo? Ahorita vamos a hablar del mayo. Zangada de Joaquín. Ay, pues les dije la otra vez aquí, ¿verdad? En mí. La detención y todo que se entregó él solo, no lo capturaron. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero vamos a hacer el pregúntale. También pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. Por favor, denle el tatap, denle corazoncitos, corazoncitos, denle corazoncitos, tatap, denle en este, este, estrellitas, estrellitas. Y denle ahí compartir para estar completamente en vivo todos nosotros. Saludos a todos. ¿A quién le voy? Pues me gustó mucho a la casa de los famosos. A Chanik, Karime, Chan, el cubano, y al último a Adrián Marcelo. Pero me gustó mucho, este, Chanik, el cubano. Me ha gustado mucho su forma de manejarse. Me cae bien aparte. Y hay que apoyar al cubano. A Karime también hay que apoyarla, Karime. Todos los demás son una bolada de malvigrosos. En esa casa de, fueron de lo peor, este, ay no, qué bárbaros. Yo ya ni la veo. Nomás lo que me pone ahí, este, en TikTok, ya ni la veo. Porque siempre se andan peleando, siempre andan grillando a los demás. ¿Qué, qué, qué saña, verdad? De estar, eso se suponía que tenía que ser al último de la casa, no al principio, ¿verdad? Por eso la gente lo dejó de ver. Y que no son auténticos. Y vamos a empezar con algo. Ya saben, mañana hay que prender su veladora blanca o roca. Cordarse el cabello. Pagar una deudita. Este, este, perdón si se oyen así, pero es un, un local que está abajo de ahí de apartamento que están construyendo, que nunca acabaron. Nunca acabaron de construir ese depallado. Por favor, a veces para diciembre mínimo. Pagaron eso ya todo. Saludos a Argentina, Venezuela. Venezuela no está conectado porque no tienen internet. Pero también les mandamos saludos. Magdalena Pérez te escribe de aquí de la Ciudad de México y te dice, hola, moni, bendiciones. ¿Quieres que me saques una cartita para ver cómo me gana el amor y saber si regresaré con mi ex? Sí. Yo soy del 22 de julio del 78 y él del 28 de octubre del 80. Pues se llevan ahí. Si vas a regresar con él. Él está viviendo ahorita con la hermana o con la mamá. Pero el problema fueron de ustedes mismos, de como pareja, no tanto por una tercera o un tercero. Pero sí veo que se vayan a regresar. Llévense como novios. Traten de tener diálogos. No quieras meterlo luego a la casa. Dilele, ¿sabes qué? Vamos a convivir. Vamos a salir al cine, vamos a comer, vamos a platicar. Llevarse otra vez como pareja de novios. Y eso te va a ayudar mucho a tener esos reencuentros más buenos. Jesús Alberto García te manda 10 dólares desde West Palm Beach, Florida. Ay, qué bonito. Y te dice Manich, soy del 29 de diciembre del 65. Ya tengo mi permiso de trabajo y seguro social, pero está pendiente mi asilo político. Quisiera saber para cuándo me resulta. Noviembre. ¿Y qué pasa con el amor? Noviembre te llega el asilo político o últimos de octubre. Así que ya te vas a tener el permiso. ¿No dice de Venezuela? No dice de dónde. O de Colombia. No dice de dónde. Yo creo que de Venezuela, Colombia. Ahí cuando uno busca el amor es cuando menos lo encuentras, ¿no? Claro. El chiste es no buscar el amor, dejarlo que fluya. Tú arreglarte. Aprovechen el tiempo cuando no traigan pareja. Quiénense más, arréglense ustedes. Una lipo, un botos, mejor ropita. Verse mejor para que cuando lo encuentres ya no tengas ningún pretexto de no andar con el amor. Con alguien que dice, tú, yo me veo espectacular. Coral es suscriptora de Facebook y te dice, Moni, soy Leo, del 3 de agosto del 93. He estado aplicando para varios trabajos porque ya me quiero cambiar de dónde estoy, pero no me han hablado. ¿Me hablarán pronto de otra compañía? Sí, Coral. Se llama Coral. Coral. Sí, Coral. Te van a hablar ahora en el mes de octubre o noviembre. Todavía tan pronto no, pero sigue aplicando, sigue poniendo. Acuérdense que va a ser un año de buscar trabajo y afianzarlo. Cuiden su trabajo. Las cosas se van a poner bien graves el próximo año. Es en serio, amigos. Cuiden su trabajo, cuiden su dinero, cuiden todo. Sandra también es suscriptora en Facebook y te dice, querida Moni, te brillas muy guapa en el en vivo de Brenda. Quisiera preguntarte por mi familia Roy. Él es del 12 de diciembre del 90 y quiero saber por qué no avanza en su negocio. ¿Tendrá algo malo con él y qué puede hacer para que progresa? Acuérdense que negocio que no da, no es negocio. Si el negocio nunca te ha dado, dijeras tú, bueno, me dio al principio y ahorita no, pues es la mala vibra, las envidias. Pero si el negocio siempre ha estado estancado o no sube, no sirve. O él no sirve para los negocios. Hay gente que no sabe tener negocios, amigos. O no sabe tratar a los clientes. Porque ya estás pensando cuánto dinero le vas a quitar y cuánto le vas a cobrar y no sirve a eso. Pero siempre ahí están los rituales y ahí está todo para levantar los negocios. Negocio que no da, no es negocio. Punto. Irma te dice, hola hermosa, fíjate que aún no me han dado la posición. ¿Crees que si me la vayan a dar como para el mes de octubre en Recursos Humanos? Es Irma Barraza del 28 de septiembre del 72. Sí, Irmita. Irmita, te van a dar la posición de ella quiere ascender en el trabajo. Irmita quiere ascender en el trabajo y es una posición más alta para que pueda crecer más económicamente. Y ahora en septiembre en octubre veo que te vayan a dar esa posición y que vas a estar mejor. Qué bueno. Sí, qué bueno. Le toca. Sí, qué bueno. Yo no sé por qué la gente habla y el teléfono ya te dice fraude, llamada fraude. No sé por qué hablar. O sea, ya la gente que vende, que hace cosas malas, ya el mismo teléfono te dice es fraude. No contestes. No hay gente que pega. Sí, pues mucho ojo con las llamadas esas fraudulentas. Y no sigan ninguna página falsa. Denle, baja todas las páginas falsas, por favor. No hay consultas. No va a haber consultas ni en presencial ni en vivo. Ahorita no hay consultas hasta que yo les diga. Hasta tiempo, tiempo. Mónica Tati hace más de 20 dólares y te dice, Mónica, soy Leo del 16 de agosto. Quiero hacerte una pregunta tonta. A ver. Me recuperaré en el trabajo, recuperaré mi trabajo. ¿Y cómo me ves en un futuro? Me regalas una cartita para ver qué viene para mí. ¿Cómo se llama? Mónica Tati. Moniquita Tapia. Es que a lo mejor le fue muy bien en el trabajo y por un error o algo que pasó, pues salió, ¿verdad? No como la gente ahí es de lapicito y gomita, lapicito que robó el anillo, siguió trabajando y yo que no robé nada, el otro viejo me corrió. ¿Por eso le fue tan mal al productor? No está. No, y por eso se deshizo sabadazo, es la verdad. Te dicen las cartas, la carta de la torre. Que en menos de seis meses vas a poder recuperar gracias a un hombre o conocido tuyo en el trabajo que te va a regresar a trabajar. Que eso es muy importante. Hay que aprender de los errores y no volverlos a pasar. O sea, se te recomienda aprender una veladora de siete colores de hop, de trabajo o siete potencias. Que eso te va a ayudar a tener más estabilidad en cuestiones laborales. ¿Qué más? Sandra, te escribe desde Argentina y decimos ni bendiciones. Yo soy Capricornio del 4 de enero del 85 y quiero saber si voy a comprar la camioneta negra que fui a ver ayer y si en el mes de octubre vendo mi casa y me muro. Sí, la camioneta la vas a poder comprar. Esa de vender la casa la veo muy difícil porque la gente ahorita no tiene dinero. Todo lo que es comprar, sí, porque traes dinero, pero la gente que te quiera comprar ahorita la situación está muy asustada del mundo entero, amigos. No sabe cómo vaya a venir ahora con la selección. Estados Unidos está marcando la paula. ¿De quién gana y qué va a pasar? ¿Qué más? Paola Leal escribe desde Chile y te dice, bueno, soy del 10 de octubre del 93 y quiero saber si este año quedaré embarazada. A ver, otra vez, ¿cómo se llama Paola? Paola del 10 de octubre del 93. Paola, échale ganas, Paola. No, sinceramente no te veo embarazada. Estás como la Mariana, que nomás estuvo el primer niño con el portero de la América, que parece que ya se andan dejando, porque el portero de la América anda con una porrista o alguien ahí. Con ese carácter. Con ese carácter, con ese cuerpo y esa mentalidad, ¿quién se queda ahí? Nadie, todo el mundo corre. Pero, este, necesitas ir con un doctor a mí, para que te cheque bien las hormonas. Brianna es de Nicaragua y te dice, Moni, soy del 9 de junio del 95. Hace tiempo tuve una relación con José del 1 de marzo del 2001, pero nos separamos. Le hice un amarre y no volvió. Ah, por eso se fue. Ahora ya me gusta otro y no sé si aventarme a la relación o no. Sí, cuando tú haces un amarre a una persona, tienes que tener mucho cuidado, porque se aleja más en vez de acercarlo. Y él, por eso, se aleja más, el otro muchacho. Y ella está teniendo esta... Aquí lo más importante es enamorarte de ti. A veces los amarres no sirven de nada, porque te va a presentar otra persona en tu vida. Y ella dice, estudiar, le hice un amarre al otro y esto para qué regresar. Date la oportunidad con los amores nuevos. Emerita, le dice, Moni, soy del 25 de junio del 90 y quisiera saber por qué me siento estancada y siento la energía pesada. Quisiera también saber si voy a ir a la escuela de derecho. Sí, cuando uno se siente muy pesado es por la energía de uno mismo, no la que está alrededor. Que a veces la energía de nosotros es muy negativa, muy enojona o andas de malas. Y eso hace que tu energía esté muy pesada y que la gente te salga la vuelta. Por eso es muy importante ponerse agua bendita, creer más en Dios, rezar. Pues va a decir para qué quiero este tipo de amistades, ¿no? Límpiense, quítense los pensamientos negativos, mejoren más su vida. Sandra Luz Rendón, te dice, Moni, yo soy del 5 de octubre del 83 y quisiera saber si ves embarazo en mí o no. En otros lados me han dicho muchas mentiras acerca de mi cultura. Pues yo te digo que no, sinceramente. ¿Cómo se llama? Sandra. Sandra, ¿y qué quiere? Si me embarazo o no y que le han dicho muchas mentiras. Pues entonces, ¿para qué vas? No, Sandra, cuando no se te da la embaraza ya no le den tantas vueltas. Cuiden su organismo, cuiden su cuerpo. A veces Dios no te permite eso. No, no, la palabra la tiene Dios. Olvídese de los médicos, de los tratamientos y todo eso. Si Dios es el que pone al final todo y si no, no. Vivir en paz, ¿no? Alejandra Almaraz te dice, Moni, soy del 17 de octubre del 89 y quiero saber si volveré con mi pareja. Él es del 20 de diciembre del 83. Sí, vas a volver con tu pareja. Yo no sé a qué, pero vas a volver. Aquí regresan con las exparejas, amigo. O sea, ¿para qué? Para quedarse más peleados, para gritarse su precio, para decirse hasta lo que van a morir, pues no tiene caso. Me acuerdo, otro, pero bueno, cada quien regresa con el que quieran regresar. Éter es suscriptora de Facebook y te dice, Moni, bendiciones. Soy del 21 de noviembre del 90 y quiero saber si Jaime Graff, que es del signo escorpión y es de Holanda, me volverá a buscar. Es un amigo que nos dejamos de hablar desde hace cuatro meses. Saludos desde España. Saludos a la gente hermosa española, españoles. Que si te va a volver a hablar, sí. Pero háblale tú, quedaron peleados. ¿No es verdad? O sea, el orgullo no sirve de nada. El orgullo nomás te sirve para que te quedes sola o solo, para que te metas en problemas y que no reconozcas tus defectos. El orgullo no sirve de nada, así que... ¿Qué dice? Es una ambulancia. ¿Qué le está pidiendo que se orille? Bueno, debe haber un trafical, por eso no puede salir. Azul Gómez te escribe desde República Dominicana y dice, Moni, buenas tardes. Soy Virgo del 20 de septiembre del 2000. Quisiera saber si puedo vivir sola el año que viene y si iré a vivir al extranjero. Sí, te veo viviendo en España o en Francia. Pero sí vas a poder vivir sola y avanzar en tu vida. Saludos a la gente hermosa de República Dominicana. María González te dice, Moni, quisiera saber cómo ves mi relación con mi esposo. Él es del 21 de mayo del 87 y yo del 2 de septiembre del 88. Saludos de California. Saludos a la gente hermosa de California. La relación con tu esposo y tu esposo no es malo. Por eso te casaste con él, por eso tienes tantos... Recuerden que las parejas que uno tiene no son malas parejas, ni son malas personas. Son personas que en un momento los conociste y hubo mucha compatibilidad y después ya no. Y ahora el señor pues ya anda volando en otra parte, ¿verdad? Saludos a una fan que me regaló estas flores. Ya las vieron, estas flores están bonitas. Unas flores bien bonitas que me regalaron. Unas flores bien bonitas. Las flores me regalaron un fan, esas flores bien bonitas. Florecitas. Florecitas. Las florecitas. Teresa Ramírez es de Maryland y felicemos mis saludos. Soy del 9 de noviembre del 87 y quiero saber si me voy a mudar de apartamento y cuándo me ves con las energías más limpias. No lo entiendo. Bueno, primero si se va a mudar de departamento. Sí, sí te vas a mudar de departamento hasta el mes de octubre o noviembre. Pero las energías limpias tiene que uno provocarlas, ¿no? Rezar, estar mejor de energía, no pensar cosas negativas, limpiar todos los pensamientos. Yaira Flores te dice, guapa, yo soy del 20 de noviembre del 87 y mi pareja del 21 de marzo del 88. ¿Me puedes decir si vamos a cerrar el proceso de préstamo para fincar nuestra casa? ¿Y cómo ves a mi pareja en lo económico? Bueno, ahí la que tiene la suerte eres tú, tu pareja muy apenas. O sea, todo lo que vayas a lograr en la vida es porque tú le vas a insistir y tú vas a luchar. Tu pareja se deja queriendo. Tienes que moverle. Tienes que, cuando uno no le exige a su pareja, la gente se hace concha. Es exigible. Leo, Leo le va a ir muy bien a Leo porque está hecho un mes. Leo le va a ir muy bien. Y aparte me cae muy bien. Y aparte son muy poderosos, el Leo. Y cumple años. Feliciten a sus amigos Leo. Yo no tengo amigos Leo. A ver, no, no tengo. Pero todos los que cumplan años del signo de Leo, muchas felicidades. Que la pasan muy bien, que se compren sus regalitos. Que ahora en el mes de agosto se vayan de viaje. Que sean muy consentidas y consentidos. Que encuentren la felicidad y la estabilidad que tanto necesitan. Sí, pobrecito. Ramiro Pérez te manda muchas estrellitas en Facebook. Y te dice, Moni, yo quisiera saber si los trámites legales que tengo saldrán todos bien. Se ha tardado. ¿Cómo se llama? Ramiro Pérez. Ramiro, se han tardado los trámites porque lamentablemente aquí las leyes son lentas. Pero sí te van a resolver o sí te van a ayudar. Amiguitos de Facebook, de YouTube, denle like, compartan. Porque ahorita lo tuve que detener porque no estaba sirviendo. Pero denle like ahí en Facebook, denle like en YouTube y en TikTok para que todo el mundo sepa que estamos aquí. Porque Luis de la Cruz también te mandó 1200 estrellitas y te dice, Moni, del 9 de septiembre del 98. Quisiera saber cómo ves mi economía de aquí a diciembre. Y mi mami quiere preguntarte si todo estará bien con ella. Porque tiene miedo. Le acaban de matar a dos de sus perros. Ella se llama Romualda y es del 8 de agosto del 71. Cuando te matan tus perritos es que los vecinos son encajosos, envidiosos, son gente mala. Tienen que protegerse. Tienen que prender una veladora de siete potencias. Tienen que prender una veladora reversible, quitar todas esas energías negativas. No te dejes Romualda. Protégete y cuida a los perritos. No los dejes en la calle ni nada. Mételos al bote de la gente esa. Y el muchacho decía que si le iba... Su economía de aquí a diciembre. Pues de la chica de mis guarda. Guarden dinero, amigos. Va a estar difícil la economía. Yo se lo recomiendo. En buen plan. Guarden su dinero. Tita González es suscriptora y te dice, Moni, soy del 17 de junio del 84. Y quisiera saber qué me depara el destino en el amor y en la familia. En especial, quiero preguntarte por mi abuelito que cumplirá seis meses de fallecido. ¿Está descansando en paz? No, yo no veo muertos. O sea, cuando una persona muere, su energía es trasciende. Eso es indiscutible. Pero las personas que alcanzan a visualizar, personas que ya murieron, su sintonía es muy baja. Rezale. Toda la gente que muere está descansando en paz. Punto. No se metan ideas. Ay, es que está sufriendo y está vagando. No, no, no. No se metan ideas. Recen, hagan sus misas y que estén en paz. Karina es suscriptora también y te dice, Moni, saludos desde Argentina. Quisiera que me regales unas cartas para saber cómo me iré en mi trabajo. Soy Libra, de 3 de octubre del 79. Bien. Te veo muy bien en cuestiones laborales. Al momento de que estás empezando ese trabajo o querer poner un negocio, la suerte te marca que sí, que vas a traer esa estabilidad y ese crecimiento. Andes, te dice, Moni, me gusta mucho tu forma de ser. Ay, gracias. Quisiera que me regales unas cartas para saber cómo me iré en la corte de inmigración. Soy de Virgo, pero vivo en Virginia y tengo corte por estar de llegar. Pero, ¿para arreglar papeles o la denunciar? Pues, nada más dices. Cuando uno va a corte de inmigración puede ser porque estás arreglando papeles o que alguien te denunció y tienes que poner, pero te va a ir bien, porque yo te tengo fe de que ya las cosas se están alineando en tu favor. Octavio es de México y te dice, Moni, soy del 23 de octubre del 89. Y quisiera saber si vuelvo con mi ex, que es Pisces, del 27 de febrero del 92. Y quisiera saber cómo mirar en el resto del año. Fíjate que en el resto del año te va a ir muy bien. Que si vuelvo con su pareja, que es Pisces, sí. Voy allá. Sí, sí, eso es definitivo, porque eres bien robón, no tienes carácter. Y yo lo peor que puede haber en esta vida, un hombre robón, no sirven de nada. Un hombre cuando te está robando ni es hombre y no te debe de rogar. Tienen que amarrarse los tanates, señores. Si ya ha tomado la decisión, aguántense. Como los meros maestros. No, se vale equivocarse, pero no rogar. Y decir, sabes que sí, me equivoqué. No te estoy rogando, no te estoy pidiendo que vuelvas, pero podemos salir hoy. La última, nos la aventamos. Qué mal despedida. Yo, Leila, te dice, Moni, soy del 3 de enero del 87. Y quisiera saber cómo me ves con la energía de la prosperidad y el dinero en tu trabajo. En cuestiones de dinero te va a ir mejor en el trabajo. La prosperidad no la has sabido mantener, que ese es un problema. La prosperidad todos los seres humanos la tenemos. Y somos merecedores de ella porque Dios no la brinda. Dios es abundancia. Pero a veces el ser humano no sabe cómo hacer que la prosperidad siga aumentando en tu vida. En cuestiones de ser generoso, ser compartido, no tener sentimientos de envidia, de coraje o de avaricia. Cuando tú tienes sentimientos de alegría, de estabilidad, de fe, te hace crecer mucho. La gente cuando se enamora, las personas que son felices no se enamoran. Las personas que, por eso los padres, las mojas y toda la gente religiosa, no se enamoran porque son muy felices. Están enamorados de Dios. No necesitan de una persona. Una persona cuando está bien, feliz, alegre. ¿Quieres una pareja? Pues sinceramente no, ¿verdad? Porque no estoy bien. ¿Para qué me voy a buscar una pareja que me dé complicaciones? Emili, te dice, Moni, soy del 26 de octubre del 95. Estoy viviendo en Estados Unidos, pero nací en Ecuador. Ay, saludos a la gente hermosa de Ecuador. ¿Debes dejar mente totalmente aquí en Estados Unidos, ya sea casada o en asilo? ¡Cásate! Déjense chingaderas de asilo. Eso de asilo se tarda mucho y ahora que venga Donald Trump lo va a quitar. Ya lo dijo. Ya dijo que iba a quitar el asilo. Donald Trump sí llega, ¿eh? O sea, toda la gente que está metiendo asilos todavía puede entrar. Pero llegando él ya lo va a quitar en los asilos. ¡Cásate! ¡Búscate un hombre! ¡Ponte minifalda! ¡Algo! ¿Tanto americano solo? Pues es que están bien locos. Pues si no lo vas a componer, nomás te vas a casar. Dos daños y ya chingar su madre. Ya. ¡Cásense! Arreglen papeles, amigos. No porque vaya a llevar Donald Trump. Arreglen siempre papeles. Una se cansa de decir las cosas. Me canso. ¿Qué más? Geraldine te dice, Moni, querida, soy del 23 de enero del 88 y quisiera que me digas si me ves cambios a nivel laboral y si la venta de mi depa se concreta en el mes de agosto. Me encanta tu collar de corazón rojo. Es el Titanic. Este collar me lo regaló un amigo hace muchos años. Parece que es Tiffany. Hace muchos años. Que vivía en Sinaloa. Que ahora está allá. Allá en la grande. Me lo regaló junto con otra cadena más gruesa. Pero cuando me secuestra, nomás me regresaron el corazón porque decían, ¡Ay, esa baratita no es! No supiera que era más cara que todo el collar. Este viene y es uno. Y me lo regaló y me gusta mucho. Ya tengo añades. Como 20 años, 25 años con el collar, sí, con el corazón. Y me gusta mucho porque me da suerte, me da estabilidad y me hace ser la del Titanic. ¿Qué decía la señorita? ¿Quiere saber cómo le va con cambios a nivel laboral y si se concreta la venta de su departamento? Sí. Sí vas a poder vender el departamento en agosto. Vas a traer billetes. No le platiques a nadie que lo vendiste, menos a la familia. Y que en cuestiones laborales te veo creciendo más también. ¿Qué haría con el dinero de la venta? Pues inmediatamente iba a dar el paipen. O sea, un depósito, un departamento. Si tú vas a subir mucho las casas y los departamentos, amigo. Ay Dios santo, ¿dónde iremos a vivir en el rancho? Me voy a ir a vivir a ver a dónde. A Mérida. No, hace mucho calor. Mucho calor en Mérida. ¿Cómo ven? Me iré con la miurca a Mérida. Madre. Las dos. No, 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 nada. Que hacíamos la aventura era ese show. ¿Qué más? Esperanza te manda 20 dólares y te dice Moni. Yo soy del 20 de agosto del 93. Quisiera que me regales una carta para saber qué me esperan en el mes de mi cumpleaños. ¿Cuánto cumpleaños? Esperanza del 20 de agosto. Ay, ya vas a cumplir años. Eres entre Leo y Virgo, las dos cosas. Pero yo te veo más Leo que Virgo. Más fuerte, dominante, controladora, pensamiento, manipuladora, abrazadora del dinero, de la pasión, de saber que quieres tener cosas para ti y poderles ayudar a los demás. Todo eso eres tú. Me describes. Me desnudas. Y sí te veo que te vayan a dar un regalo que no esperamos. Saludos a la gente hermosa de Venezuela. Ya se está conectando a la gente de Venezuela. Esperemos que es que dijo Elios Montt que les iba a poner internet, que el viejo Nicolás Maduro les cortó el internet. Pero Elios Montt ahora con los satélites ya les va a poner internet gratis para que sepan de todo lo que está pasando. Saludos a la gente hermosa de Venezuela. ¿Qué más? Miguel Márquez es suscriptor de Facebook y te dice Moni, quisiera preguntarte por mi salud y mi futuro económico. He estado preocupado y quisiera saber cómo estaré. Soy del 2 de noviembre del 72. He buscado una sesión, una a una, pero no puedo contactarla. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Casi no tengo tiempo, lamentablemente. Antes sí tenía mucho tiempo. Ahora cada vez tengo menos tiempo. Ahorita tengo que hacer mil cosas porque tengo que salir fuera, si tengo que preparar mil cosas. Pero ya dará el tiempo al tiempo, ¿no? Siempre dijo Dios en su momento. Los que no hacen nada en la casa de los famosos. Sí, los que no tienen trabajo en la casa de los famosos. Adrián Marcelo, quien lo dijo. Que salió desnudo. Qué feo pene tiene Adrián Marcelo. Todo, o sea, no me imaginaba que tuviera un pene tan feo. Él, él, pues no está feo. Adrián Marcelo tiene altura, pero su cosa, por eso no tiene hijos. No, no puede tener. No sabía si la esposa tampoco no puede tener hijos. Pues le dijo Poncho de Negris. Porque le dijo a Adrián Marcelo, pues es que estoy como este de mi amigo el Poncho de Negris, pero yo no exprimo a mis hijos. Y le dijo Poncho, pues tú no tienes. Ay, qué feitos. Esa gente de Monterrey, qué feita. Se lleva feo. Se lleva feo y duro y directo. Se dicen sus verdades. Qué mal. Miguel Márquez, que él estaba preocupado por su salud y lo económico y cómo está. En cuestiones de salud te veo algo de la presión alta. Que viene siendo el colesterol, la grasa en el corazón y problemas que no te dejan crecer. Así que cuídate mucho. También te veo con problemas en cuestiones de espalda. Espalda baja. Los riñones, hay que cuidarse. Qué mal. Lola, te dice Monizoy, del 2 de agosto del 77. Y quisiera saber qué ves para mí en el amor y en el trabajo. Te mando estrellitas. Lola, en cuestiones amorosas te veo a alguien del pasado que te va a estar buscando. Pero mejor en el trabajo. O sea, en el trabajo le vas a pegar, vas a traer suerte y vas a tener más abundante. Qué mal. Sara, te escribe desde Argentina y te dice Monizoy, del 3 de agosto del 2005. ¿Me podrías decir cómo estaré este año en cuestiones de amor, salud y de estabilidad económica? Fíjate que en estabilidad económica te veo mejor. Vas a empezar a crecer a partir del mes de agosto. De salud te veo mal. Azúcar, presión alta o problemas de colesterol. Así que hay que ponerse a caminar, a comer mejor, a tomar más agua y ser más saludable. Jessica te dice, hermosa, yo tengo 32 semanas de embarazo, pero se está complicando. ¿Crees que mejor o será mejor el parto inducido? Soy del 4 de julio del 85. Ya 32, cuando te lo vio salen las 36 semanas, ¿no? Sí, ya te lo vio. 36 semanas, ¿no? Sí. Pues son 9 meses. Sí, le faltan 4 semanas. Alcanza a tener una semanita más, pero si no puedes hacer la cesárea, que es niña. Que se recupere bien la niña y estar en paz. Ok. Tania Gamboa, te manda estrellitas y dice, monizo y libra del 22 de octubre del 86. ¿Regresaré con mi ex del signo de acuario o mejor un nuevo amor? Ay, mejor uno nuevo. ¿Cómo te gusta? Lo mismo, la misma mugrevo que traía colgando allí. Búscate uno nuevo, amiga. Malórate. Arréglate. Píntate. Ponte guapa y vuelve. Sácale provecho al tiempo y a la vida. El tiempo y la vida se va, amigo. Te haces vieja. Cuando te das cuenta, cabrón, ya tengo 50 años. ¿En qué momento tengo 50? Si tenía 20 ayer. Aprovechame el tiempo. Roger Marquez te dice, moni, bendiciones. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Madrid y nada me está saliendo bien. ¿Qué le voy a hacer para mejorar? Soy del 4 de mayo del 89. Cuando no te salen bien unas cosas y estás tú nuevo en una ciudad, cámbiate. Cámbiate de la ciudad, cámbiate del país. Porque la ciudad no está siendo buena contigo. O no hay esas energías que pueda haber compatibilidad. Cámbiate. Si ya te cambiaste de Venezuela a Madrid, cámbiate a Barcelona, a Mallorca, a Francia, a Holanda, a otra parte. Aprendan idiomas, aprendan más cosas, amigos. No vayan a otro país quedando igual. Tienen que aprender más cosas, valorarse más, esforzarse. Están en un lugar que no es el suyo. En un idioma que no es. Hay que aprender, adaptarse y crecer. Vanessa te manda... Ven, ya te leí de Vanessa. Entonces, Belinda Hernández es suscriptora y te manda estrellitas. Y te dice, bueno, soy Capricornio del 96. Quiero que me regales una cartita para saber cómo estaré este mes. En cuestiones de... Pero, ¿qué? Nada más... Nada más dice eso. Belinda. Belinda. Sí. Ay, Belinda se quedó con el anillo de nodo. Te dice, dos de copas. Significa que vas a tener una relación más firme en el mes de agosto. Te va a buscar un amor del pasado. Que te cuides mucho de problemas de estómago e intestino. ¿Qué más? Cintia Cuella. Te dice, Moni, yo soy Pisces del 23 de febrero del 96. Quisiera saber cómo me ves económicamente y si ves que me cambie de casa pronto. Sí. Te veo que te cambies de casa ahora en el mes de septiembre y va a ser una casa con más jardín. Joana Molina. Te dice, Moni, soy del 9 de julio del 88 y no me he podido embarazar. Tengo 36 años y tengo miedo de no ser madre. Yo tendría miedo de no ser feliz, ¿no? O yo tendría miedo a no realizarme como persona. Ser mamá o papá es un extra. Puedes, quieres o no quieres ser papá o mamá. Puedes o no puedes ser papá o mamá. No es una condición total de tu vida. No te lo delimita tu vida. Pero recuerda, si Dios quiere, Dios te va a mandar los hijos. Y no, por eso te tienen las guayas diferentes en la vida. Que no gire su vida a eso, amigos. Porque a veces está la Mariana, que no está trague y trague. Y que ya no puedo ser mamá y ya se le está yendo el marido con otra. Que la otra ya le está dando hasta triatet. ¿Cuándo sale? Las hormonas son muy malas, amigos. Yo lo digo por experiencia. Yo toda la vida me he puesto hormonas y a veces estoy bien pinche loca. Y te altera demasiado. Y a veces estás muy bien. Y a veces estás muy triste. Y a veces estás muy alegre. La hormona, por eso te mantiene. La hormona te mantiene joven. Por eso me dicen, doctor, nunca te vas a envejecer, Moni. Porque cada mes te metes hormonas. Y la hormona te hace crecer el cabello. La piel se hace más fuerte. No te hace estar viejita. Pero me dejo de poner hormonas. ¡Ay, la asiática! ¡Ay, no me puedo parar! ¡Ay, se me trozó el cabello! ¡Ay, la piel se hace seca! Ahí te das cuenta que como la hormona domina el mundo. Domina tu cuerpo. Y domina todo lo que haces. Pero un exceso de hormona es cáncer. Es cáncer, problemas de quistes, problemas de todo. Así que hay que ir con el mundo para embarazarse. Pero hay que darle también, gracias a Dios, por lo que estamos vivos. Sí, qué mal. Dunia Vanessa te manda 2.500 estrellitas. Y te dice, Moni, soy del 26 de marzo del 80. Y quisiera saber cómo me visualizas en cuestiones de salud y de trabajo en la vida. ¡Ay, saludos! Ella es Aries. El Aries son muy fuertes. Aparte te sale la carta de la rueda de la fortuna. Son tiempos de estar arriba. Son tiempos de crecer. Que lo que tienes que arreglar ahorita son asuntos de herencia. Asuntos de casa, de la familia. Vender una propiedad, recuperar dinero. Verte, irte de viaje. No pensar tanto en el amor del pasado. Y poner un negocito que tú eres muy bueno. El Aries es muy bueno para las ventas, para hacer dinero y crecer más. Inés, te dice, Moni, te saludo desde Argentina. Mi hijo es del 13 de marzo del 98. Y cuando llega la noche, le agarra la depresión y se pone mal. Quiero saber qué le pasa y si es brujería. A ver, a ver. ¿Qué año es el hijo? El 13 de marzo del 98. O sea, está macizón, ¿no? Bueno, 6 años. Cuando uno le entra a la depresión. A ver, te voy a platicar lo que me dijo mi abuelita hace muchos años. Me dice mi abuelita. Ay, hija. Fui a visitar a doña Laura. Porque anda enferma de los nervios. Porque, abuelita. Pues el hombre se le murió. Porque la señora ya tenía 80 años. El hombre se le murió. Los hijos se le fueron para el Yuma, para Estados Unidos. Ya nadie la visita. Está solita. Y que le dijo el doctor que tiene una enfermedad que se llama depresión. Antes no sabíamos que era eso. Y luego, ¿qué le dio? Pues yo le dije, mira Laura, comadre. Eso es lo que te dice el doctor. Sabrado Dios que sea. Pero cuando uno tiene vidas vacías, le da por pensar cosas negativas. Por eso las vidas vacías lo que pasa son depresiones. Cuando tú tienes una vida llena de fe, de esperanza, de buena familia, de buena gente, de ti misma. Nunca te lleva la depresión. Pero si estás solo, sola, estás pensando cosas negativas y le estás dando la culpa a todo, pues tarde o temprano. Y a una edad de 26 años es porque la droga, el alcohol, las malas amistades están metidas en tu vida. Dale unas buenas nalgadas, ponlo a trabajar. Si no puede dormir en la noche, de velador. Que se vaya a trabajar en las noches. Órale, muevas. Ándale, a trabajar en las noches. No puede dormir. Órale, órale. Es que a veces uno consiente mucho a los hijos. Consiente mucho a la pareja. Levántale la canasta. Le dije, no me estés chingando, trágatelo si quieres y no, no lo comas. Dile, este, portate bien. Ahí está la ropa si quieres, lavate. No le den tanto a los hijos porque nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y ellos se van a quedar, los jóvenes. Y después no van a saber qué hacer. Aprendan a ser buenos papás. Aprendan a ser buenas madres. Aprendan a ser buenas parejas. La pareja ahorita está, después ya no. ¿Qué? Diana Silva te dice, Moni, soy del 8 de mayo del 96 y quiero saber sobre mi hijo si este año podrá venir a Estados Unidos para reunirnos físicamente y cómo estar en el amor y el dinero. ¿Y cuántos años tiene el hijo? No es. Ay, pues no. Pero es del 96. No, usted el hijo debe tener 10 años o 15. Tiene que tener pasaporte, permiso del papá, toda la papelería para que se pueda apuntar. Está muy complicado eso. María Moncala te dice, Moni, soy del 17 de mayo del 63 y quiero saber si puedo pelear una herencia que me quitó mi hermano y la recupero. ¿Vale a buscar abogado? No, mami, no le gastes, no te estreses, ahorrate el dinero, ahorrate las malas vibras y los pleitos. El destino te va a dar lo tuyo, punto. Dile a Dios, manito, Dios te bendiga y te bendigo con lo que te dejo mi papi y mi madre, punto. No estén peleándose por cosas, tres pesos. Todos. Dijeras tú, bueno, mi tío se leó el mod, mil millones de dólares, pues pelea, mete todas las demandas, pero para los tres pesos te vas a quedar enojada y peleada. Y retorcida y lo más seguro que usted va a decir, aquí dicen la herencia que nada es tuyo. Amigos, que pasen un feliz agosto, que realicen todo lo que desean y sean felices. Rezo por cada uno de ustedes, rezo por el pueblo de Venezuela para que encuentren la libertad, la estabilidad y el crecimiento. Hay que valorar lo que tenemos, a veces dicen que los venezolanos, a mí no me tocó, que la Venezuela antes de que llegara Chávez era muy soberbios, presumidos, altaneros, con muchos egos, porque era un país muy fuerte, muy lleno de cosas. Y ahí les llegó Chávez, el demonio ese, y los mandó a la chingada a todos. Hay que aprender de lo vivido, amigos de Venezuela, hay que componer el futuro, ser más trabajadores humanos y aprender a ser felices. Y que regresen a su país, que puedan, ahora que estén libres, vuelvan a ser grandes su país. Que pasen un feliz mes de agosto, prometo conectarme más seguido para que estén completamente al tanto de todas las predicciones. Se les quiere, muy bien.